Para que el Señor consagre este amor que ustedes se tienen, este amor Cristo lo bendice abundantemente con un nuevo sacramento. A ustedes, a quienes por el bautismo, los han santificado, ahora los han santificado en el matrimonio. Así pues, ante esta comunidad que representa a la Iglesia, muchos de ellos familiares y amigos, yo les pregunto, ¿y sé si es atentino a medida que atrae el matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nadie a nadie les presione? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Quieren amarse, honrar su matrimonio para toda la vida? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Quieren también recibir con amor los hijos que Dios les quiera dar y educarlos como manda la Santa Madre Iglesia Católica? Sí, Padre. Sí, Padre. Y aquí tienen que establecer esta licencia del matrimonio. Se miran el uno al otro, se dan las manos uno al otro y en este momento van a expresar el consentimiento. En este momento, comenzamos. Dios, el niño, la Santa Adilice como mi esposa. Prometo ser que tiene, en lo próspero y en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor nos salve, este conocimiento, ya no nos está en la enfermedad, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor nos salve, este conocimiento, ya no nos está en la enfermedad, porque Dios acaba de unir, que no nos está en la enfermedad. En este momento también, los que traigan los anillos, arras, lazo, que son los signos del matrimonio, va pasando aquí, por favor, al frente, para que se bendiga. Muy bien, ya tenemos aquí las arras y el plazo, los anillos también, por favor, y bendigo. Oremos, Dios Padre Todopoderoso derrama tu bendición, sobre estos anillos, signo del amor y la fidelidad de estos esposos. Sobre estas arras, signo de ayuda mutua, este lazo, que también recuerda su unión para toda la vida, para que Señor, tus hijos puedan dar testimonio del amor que tú les tienes, de su amor por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Dice que travese este anillo, como firma de mi amor, equilibridad, en el nombre del Padre, del Hijo, y de los reinos en Dios. ¡Gracias! Significa el trabajo de los esposos. Que la Divina Providencia se extienda a cada momento con casa, vestido, sustento y santo. Dice, recibe estas alas son prendas del cuidado que tendré de que no faltan. Es necesario en nuestro hogar. Saturnino, yo les recibo enseñar del cuidado que tendré que todos aprovechen en nuestro hogar. Ahora los esposos se arrodillan. Los Padrinos del lazo es todo lo que se prepara. Como decían los esposos. Para que ustedes los Padrinos ponen el lazo. No es un lazo de carga que moleste. Si no es la unión de los dos, no hay más fuerza que el amor de las dos personas. Por eso ahorita los Padrinos colocan este lazo. Luego sigue el ramo, que es el signo de la alegría de los esposos. Por eso es un ramo nuevo. Aquí está la Madrina. Luego sigue la Sagrada Biblia, ya que ustedes son profetas y los de Dios. La Palabra de Dios va a llorar su forma y el Santo al Santo. La Palabra de Dios va a llorar su forma y el Señor va a llorar su forma y el Señor va a llorar su forma y el Señor va a llorar su forma. Recibe la Biblia de Santurino y besa, besa. Le da besar a su esposa y él ni siquiera con la Biblia. Su buen regalo es la Palabra de Dios. Las heras pueden encender cada uno de ustedes. Ahora siéntense. Le da beso a Dios. Gracias, pues aquí. Gracias.